Lo que estuvo pasando fue el fin de semana largo. Ah, lo que te estuvimos mostrando en la roba que era Música TV. Claro, porque si no, no seguías el momento, para que seamos más. Pero aparte te mostramos todo el contenido que estuvimos subiendo en estos días, que fue fin de semana largo. Sí, y te vamos a mostrar. Por ejemplo, acá, Niki Jam se retira de la música y anuncia su último álbum, acompañado de su última gira. Se espeló, espelaban, amigos. Ahí lo tenés para ver un poco también. Mirá, Niki, con el nuevo corte de peló. Esta no es nuestra primera vez. Vivo emotivo, ¿no? Obviamente, como todos los que por ahí anuncian, despedida será, despedida realmente sí, ¿no? Yo tengo las esperanzas de que no, la verdad. Es una artista, es una artista clásica. Después María Becerra. Amigos, acaba de habilitarse la presenta del show de María Becerra en el Estadio River. Y ella, por supuesto, siempre muy prendida en las redes y contándolo, agradecida que está. Totalmente. Bueno, muy emocionada en este video, se la vio. La pueden ver completo en la roba que era Música TV. Manda soporte. Fíjole de semana también, ahí con Luciano Pereira. En el Estadio Arena, hasta el alma, presentó su álbum con un montón de fans, obviamente, que estuvieron ahí. ¿Sabes qué? Ví que produjeron un matrimonio en el show de Luciano Pereira. ¡Ay, no lo vi! Sí, ella, él. ¿En serio? En un momento, pum, iluminan una parte de la platea y estaba la chica diciéndole... Y los casó él. Él les dijo, acepta, pobre esposo. ¿Subió al escenario? No, no, desde arriba, porque estaban, viste, como que era medio trasmano, pero desde ahí le dijo. Sí, qué bien, qué lindo. Bueno, después este temazo. Lágrimas. Por eso fueron los estrenos. Los estrenos de la semana y acá hay un mini carrusel para que puedas ver. Y acá tenemos también un posteo del Día de la Madre. Que también es muy lindo. Hermoso, este, que fue este domingo. Que podemos hacerle a Joaquia, a Gracie, a Shakira. Bueno, un montón. La verdad, un montón de contenido, como siempre te decimos, va diferente en, o sea, diferente contenido en diferentes redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, en X. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, X, que ya no es más Twitter, viste. Ahora es el X, viste. Y, bueno, también. Ah, cierto. Facebook. ¿Vos le sigues diciendo Twitter? Es que es difícil, es difícil. Pero para quién le cambian las cosas. No, bueno, un saludo para Elon. Bueno, nos vamos a una breve tanda.